Hola, hoy os traigo una receta de arroz con bacalao apta desde la fase crucero. Vamos a prepararla usando protopasta Chao Carb, un tipo especial de pasta que tiene un 60% de proteínas y tan solo 14 gramos de hidratos, de los cuales más de la mitad son fibras. Es mucho más económica que los shirataki, sale menos de 75 céntimos la ración. Pero mientras los shirataki nos valen para todas las fases de la dieta Dukan, esta pasta es apta solo a partir de crucero y una ración cuenta como un tolerado, ¿de acuerdo? Vamos con la receta. Necesitaremos medio pimiento seco. Este se llama pimiento choricero y se usa para dar sabor a guisos de pescado. También nos valdría un pimiento seco redondo, una ñora. Lo que hacemos es abrirlo y retirar todas las semillas. ¿Lo veis? Ahora lo pondremos en una taza y lo vamos a cubrir con agua hirviendo. Dejamos que repose 10 o 15 minutos para que el pimiento se hidrate. Esto lo haremos para poder raspar con una cuchara todo el pimiento y quedarnos solo con esta pasta, que es lo que vamos a usar en la receta. La piel la desechamos. Necesitaremos también medio pimiento fresco cortado en trocitos y dos dientes de ajo que vamos a cortar en láminas. Esta receta es apta tanto para los días de proteína verdura como para los días de proteína pura en crucero. Recordad que podemos usar una pequeña cantidad de verduras como condimento incluso en fase de ataque. Le pongo a las verduras unas gotitas de aceite de oliva. Y usando un recipiente con tapa apto para microondas, cocino durante un minuto en el microondas a máxima potencia. Estoy preparando dos raciones de arroz con bacalao, así que puedo usar dos cucharaditas de las de postre de aceite de oliva. Pongo la sartén al fuego y añado las verduras que he cocinado en el microondas. Como las verduras están ya blanditas, se van a hacer perfectamente sin necesidad de sofreír. Así que en menos de un minuto podemos añadir ya el pescado. Para esta receta pondremos 300 gramos de bacalao desalado cortado en taquitos. ¿Sabíais que comiendo pescado se adelgaza mejor? Las grasas buenas de pescados como este bacalao ayudan a perder peso con más facilidad y a controlar nuestro colesterol. Ya veis que le dejo la piel. Sí, tiene grasa. Pero os lo repito, la del pescado es grasa buena. Y además la piel le va a dar muchísimo sabor a este plato. Añadimos la pasta del pimiento choricero, removemos y dejamos que el pescado se vaya dorando durante unos 3 o 4 minutos. Ponemos una cucharadita de las de postre de pimentón dulce, paprika. Y lo ideal sería añadir también un poco de azafrán, pero como no tengo, un poco de colorante será suficiente. Cubrimos con un cuarto de litro de caldo de pescado. Nos vale un caldo de los que se venden ya hechos, siempre que no lleve azúcar en la lista de ingredientes. ¿De acuerdo? Removemos para mezclar las especias y vamos a dejar que esto hierva suavemente durante unos 10 minutos antes de añadir la pasta chiao card. Como son dos raciones ponemos 100 gramos de esta pasta en forma de arroz. Son 50 gramos de arroz pesado en seco por cada ración y cada una cuenta como un tolerado. Recordad que tenemos dos tolerados como máximo al día durante toda la fase crucero. Dejamos que se cocine el arroz durante unos 13 a 15 minutos más. Si veis que se está quedando seco añadid un poco más de caldo, como unas 4 o 5 cucharadas más. Fijaos que no he añadido sal. El caldo y el pescado ya tienen sal suficiente. Y aquí lo tenéis, un delicioso arroz con bacalao para dos personas o dos días en fase crucero. Tienes toda la información sobre la pasta chiao card en mi blog recetasdukanmariamartinez.com ¿Te ha gustado esta receta? Pues ya sabes, ponle un me gusta, compártela y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ni un solo vídeo. Es gratis. Gracias. Gracias.